El taller es un taller itinerante que va a ir yendo mes a mes a cada merendero de Carlos Paz y a cada institución solidaria, en realidad social, que trabajan acá en el barrio. La idea del taller es, en realidad, acercar a la gente solidaria de la ciudad, que no conoce todas las instituciones que hay, a visitarlas. En vez de ir a un día determinado que ellos están en actividad, nosotros proponemos una actividad extra donde la gente puede ir y sentirse cómoda, que no está interrumpiendo la actividad del lugar, sino proponemos un taller itinerante, cultural, porque lo nuestro siempre es tratar de llevar cultura, y que nos vayan acompañando y viendo dónde es el lugar donde la gente solidaria puede colaborar para garantizar que todo lo que nosotros vamos juntando va a buenas manos. Que vean, ahí tienen la posibilidad de ir, ver, chusmear, pero a su vez observar en qué más podemos ayudar. ¿Qué actividades realizan en esas jornadas? Esta primera vuelta, porque vamos a seguirla haciendo todo el tiempo, pero empezamos con una, hacemos toda una ronda, cuando terminamos arrancamos con otro proyecto. Este primero viene de la mano de Jimena Fernández, que es la narradora de los famosos cuentacuentos de aquí de Carlos Paz, y Jimena lleva su narración magistral, de verdad que es magistral porque los atrapa enseguida a todas las edades, nos divierte mucho, y después hacemos también unas jornadas, un pequeño momento de juegos con los chicos. Pero esos juegos también tienen que ver con la solidaridad, porque en vez de estar hecho por gente adulta, lo que le pedimos es a los centros de estudiantes o a las organizaciones que tienen jóvenes, que preparen esa media horita de juegos. En este caso, la primera vez, se han prendido y con mucha energía la gente del centro de estudiantes, que ha convocado a los estudiantes del remedio Cala de San Martín. Estuvieron muy, pero muy bien los chicos, y la verdad que fue una tarde maravillosa, fue una tarde maravillosa porque inclusive hasta los chicos llevaron a sus abuelas, o sea que ya se acercó la primera gente a visitar los merenderos, gente que no está en contacto habitualmente, y después una merienda saludable, que es la intención nuestra, llevamos yogures que habían sido donados de entregar, y cereales, y también, bueno, la leche y todas las demás cosas. Y se llevaron un libro los chicos. Eso también. Terminamos, culminamos una etapa. El año pasado habíamos hecho la colecta del libro que marcó tu infancia. Hemos juntado en esa campaña, no la cantidad de libros que esperábamos, vamos a ser sinceros, porque teníamos 500 chicos, más o menos, que van a los merenderos de acá, de Carlos Paz. Juntamos unos 150 libros. Entonces, empezamos a pensar, no podemos regalarle uno a cada uno. Pero la verdad que esos 150 libros fueron verdaderamente maravillosos, porque fueron muy buenos textos literarios. Cada uno de esos libros tenía unas historias espectaculares. A ver, desde Mujercita, si se quiere, hasta María Elena Warch, o de verdad, literatura que uno leyó de chicos, que le gustó y que valía la pena entregárselo a las nuevas generaciones. ¿Cómo va a continuar este detalle? Bueno, ahora el 11 de mayo, viernes, nos vamos a ir a una fundación, la Fundación Vida Feliz, con chicos de capacidades especiales. A ellos vamos a llevarles el taller de narración. Ya es otra la propuesta en este caso, porque no va a ser, es abierto también, pero los juegos y eso ya se encargan ellos de hacerlo. Nosotros lo que llevamos es el taller de narración y estamos dispuestos a lo que ellos necesiten. Y después vamos a ir seguramente, un sábado a la mañana, al merendero Panza Caliente. ¿Cuál es la respuesta de estos espacios donde ustedes van a compartir esta cultura? Bueno, en este caso es Silvia. Sí, Silvia ya es una vieja conocida de toda la ciudad por su histórico merendero Solecitos Naranja. O sea que, por eso también arrancamos por ese lado, uno se siente más contento, más seguro en realidad para este tipo de actividades. Ella te va guiando. Pero la respuesta de los chicos fue impresionante. Fue impresionante la expectativa cuando llegaban, para ver qué era lo que íbamos a llevar. Y la expectativa a la salida cuando se estaban llevando sus libros. Estaban muy contentos porque los libros además, ellos mismos los eligieron. Ellos se tomaron su tiempo de verlos, de ojearlos. Nosotros los íbamos guiando en qué era lo que tenían que fijarse. Pero pudieron elegirlo, así que no, una muy buena expectativa. Y también en el caso de Silvia y su gente, muy felices de poder abrir sus puertas. Silvia y su gente, muy felices de poder abrir sus puertas.